Él solo no la va a poner, él se va a encargar de reunir con todos sus primos, obedientes, las chinchitas. El compromiso, el compromiso, ahora sí. Ahora, como mi hermano da el ejemplo, mi hermano Alexander, a él lo quiero invitar que con Alex, los dos Alex, Alex al cuadrado, asuman esa responsabilidad. ¡Qué se hace, qué! 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 ¡Qué se hace, qué se hace, qué! Prima Marilú, por favor, que juramenten, juramenten el cuaderno, la biblia. Falta uno de la comisión de chupística. A ver, no, ya vamos a dejarlo a descansar. Carguayo, un carguayo, un carguayo, un tal carguayo. Por favor, señora María Olga Pacheco, déjenme terminar usted, por favor, quitamos nosotros. Vamos a quitar el tercero que demuestre que es de la calle San Carlos, ¿no? ¿Qué es de la calle San Carlos? Vamos a la comisión de chupística. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¡Ya juramétalos, pues! ¡Juramétalos! A ver, el saliente presidente de la comisión que ha honrado esta fecha, Felicite Luján, os traiga usted una cerveza, por favor, juramente a los nuevos integrantes. Aprovechando que tengo el micro, yo quiero darle las gracias a mi prima Nene, de cariño, sé que se llama Marlene, pero porque el día de hoy, junto a su esposo, han hecho que pasemos una bonita, bonita tarde en familia, y así debe ser siempre estar unidos nosotros, de verdad. Y felicidades a Marilu, felicidades por su medalla, felicidades Mari. Un aplauso, por favor, para la prima Nene. Un aplauso, por favor, para la prima Nene. Jura usted por Dios, por la Biblia y por la patria, cumplir fielmente la labor encomendada, presidente de la chupística. ¿Se me dan plata? Prima, le dan. Colabone que mi hermano todavía está estudiando y con sus chocotejitas un sol, para su educación y poder graduarse. A ver, Alexander Kispe Pacheco, de Muñoz. ¿Jura usted cumplir fielmente la labor encomendada de... Comisión de chupística? Sí, juro. Muy bien. Él no quiere, Fabiola, discúlpame. Él no quiere, pero por obligación lo está tomando. Walter Tito de Kispe. ¿Qué? ¿De? ¿Qué? ¿A los hombres? Walter Tito de Kispe de Kispe. A ver, seguimos con el señor... Walter Tito de Kispe. Señor Walter Tito, por favor, la mano en la Biblia. Señor Walter Tito, ¿jura usted por la Biblia, por la patria y por su querida esposa que va a cumplir el rol encomendado de la Comisión de Chupística? Por la Revolución Chupística, sí, juro. Fuertes aplausos para mi comisión. ¡Fuertes aplausos!